hola qué tal estás espero que muy 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 bien estoy aquí hoy para enseñarte uno de mis últimos descubrimientos y secretos de belleza como sabes el canal pues comparto contigo aquí en el canal pues todo lo que yo voy aplicando en mí y que tú también puedes hacer adaptado siempre a tus necesidades y hoy te voy a enseñar una cosita que tengo aquí que ahora mismo te presento que es el secreto mejor guardado de las geishas japonesas como sabes soy una enamorada de la belleza de la cultura de japón sobre todo de del cuidado del autocuidado que tienen ancestralmente la mujer japonesa y te voy enseñando pues todos los rituales que yo aplico en mí y que también te ayuda a crear tus rituales de belleza así que hoy vamos a incluir nuestro ritual de belleza que si aún no lo tienes a que estás esperando va a tenerlo mándame un mensajito y yo te informo de todo pues nada que vamos a incluir un aceite milagroso para que cuidemos la piel de una manera natural y que cada vez aparentemos menos edad si es posible aparentar menos edad con los cuidados necesarios con tus rituales adecuados y tú y tu rutina sobre todo de alimentación y belleza también ejercicio meditación respiración muchas más cosas no los rituales bienestar pues vas a poder conseguir la piel mejorar la piel si te lo digo yo que tengo ahora voy a hacer 46 años y tengo la piel mejor que nunca la piel va pasando el tiempo va envejeciendo entre comillas pero si tú la cuidas es muy agradecida así que hoy voy a compartir contigo este este descubrimiento este aceite en el cual pues como te digo las las geysas japonesas son muy bueno han sido central ancestralmente y también a día de hoy se lo aplican también las mujeres japonesas de a pie te estoy hablando del aceite de camelia japónica este aceite es muy muy valorado en esta en esta en esta cultura porque porque es un aceite muy muy puro este aceite se extrae del arbusto de la camelia en con una extracción 100% en presión en frío de una manera totalmente natural no hay ningún proceso químico de por medio que haga que este aceite tenga un mínimo de refinado por eso si tu piel tu salud o sea tu salud tu piel necesita cosas naturales y más hoy en día tenemos que ir cada vez eliminando tóxicos de nuestra de nuestra vida a través de alimentación como siempre te explico pero también a través de todos los productos que te pones en tu piel y a la que nos vamos haciendo más mayores como te digo yo tengo ahora en abril voy a cumplir 46 años tenemos que utilizar los mejores ingredientes sobre todo naturales y utilizar las menos cosas posibles las capas y capas de cremas para todo ya no está de moda eso no no está de moda siempre menos es más y más para las mujeres que nos vamos vamos yendo a la edad de la sabiduría verdad pues nada siempre nos vamos a tener que cuidar de la manera mejor pero de una manera como más minimalista como sabes en mis rituales que yo te cuento y te explico pues este aceitito como te digo tiene propiedades anti envejecimiento tiene vitaminas minerales proteínas tiene antioxidantes que lo que hacen es que retrasan ese proceso de envejecimiento de de la célula desde las capas interiores a las exteriores la piel se tiene que cuidar de diferentes maneras no como sabes y si o si no te lo explico la piel está compuesta de tres capas la primera es la epidermis si es la capa digamos más superficial la dermis y la hipodermis esas tres capas que nos parecen como como unos nombres así muy extraños y muy raros estas capas las tenemos que cuidar todas porque porque de eso dependerá no es la juventud de la piel nuestro tono nuestro tono uniforme o no nuestras manchas o no nuestra nuestro tersura elasticidad de firmeza de la piel dependerá de estas capas así que depende de los productos que utilices y las técnicas que de manuales de masaje con tools de masaje que te enseño vas a trabajar las diferentes capas epidérmicas eso lo tienes que tener muy muy importante a partir ya de los 40 años hacia arriba no es cuestión de ponerse mil productos muchas veces me encuentro que me piden contorno de ojos crema de noche crema de día nutritiva quema de cuello que no hace falta solamente con dos o tres productos bien escogidos y haciendo mezclitas como yo tengo aquí que te explicaré vas a conseguir que la piel pues poco a poco vaya minimizando pues ese paso del tiempo evidentemente nos van a salir arrugas vamos a tener falta de tono pero si lo vamos trabajando no va a pasar tan rápido no entonces este aceitito como te digo aparte de para la piel es súper hidratante nutritivo porque como te digo nutre de dentro hacia afuera y eso es lo que hace al final la piel bonita no tener el interior pues nutrido e hidratado para que se note por fuera porque queremos milagros con productos que no que nos prometen mil historias y no nos van a hacer ningún efecto en el tiempo entonces tenemos que ser constantes y con este aceite de camelia yo este lo compré en amazon si he estado mirando a varios y este me pareció muy bueno porque porque este aceite es de camelia pero viene de aquí viene de galicia entonces tenemos que ser conscientes que el aceite de camelia japónica es súper 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 caro y también pues viene de allí no de japón entonces vamos a aprovechar pues la maravillosa cultura y la maravillosa conocimiento no de este tipo de belleza y lo vamos a aplicar en nuestra cultura en la cultura occidental así que este es una maravilla es también muy cicatrizante si cualquier heridita que tengamos también es muy muy versátil este aceite de camelia si también es emoliente como te digo se puede utilizar para las puntitas del pelo porque hidrata muchísimo y bueno tiene tiene muchísimos usos yo solamente lo estoy utilizando para facial cuello y escote y la verdad es que me está encantando llevo dos semanas utilizando utilizándolo lo he mezclado con el aceite esencial de incienso como sabes últimamente me lo pongo siempre a mis serums porque es el botox vegetal un buen aceite de incienso como sabes yo utilizo los de la casa ya un living que si estás interesada en estos aceites me lo pones aquí debajo en un comentario y yo te envío la información sino también te dejo el link para el directo aquí para que vayas a la página y eches un vistazo y lo he mezclado con el aceitito este como ves este lleva lleva poquita cantidad si este lleva poquita cantidad es pequeñito hay otro más grande pero yo preferí comprar este chiquitito para probarlo y la verdad es que la piel mejora un montón se blanquea la piel es que es una es una maravilla la verdad es que no no puedo decirte otra cosa es un gran también gran antiinflamatorio así que si lo quieres poner en el contorno de ojos un poquito te iba a traer un aparatito nuevo que es un rolón un roloncito pero se me ha olvidado no entonces yo esto lo aplico en la zona por ejemplo de alrededor del ojo un poquito y me doy masajito con el rolón o si no con los deditos y es y si tienes ojeras bolsas pues también te puede venir muy muy bien así que nada que utilices este aceite que haga te hagas con uno para tu ritual de belleza tanto de día como de noche puedes hacer puedes mezclarlo con otros aceititos también pero puro el aceite de camellia puro es lo que mejor va para como te digo mejorar la piel todos todos los días pues nada espero que te haya gustado este vídeo que sea de que te sea de utilidad que me digas si lo utilizas o no si conocías este maravilloso aceite secreto japonés de las geishas y nada que te invito a que te suscribas al canal que le des un like a mí me ayudas a crecer que compartas y que y que me sigas en las redes sociales para te mando un beso muy 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 fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao